La capacitación, digamos que realizamos en la maternidad, un grupo de ginecobstetras de más o menos unos 30, consistió en el tema ecografía, el manejo del ecógrafo en la embarazada, en los tres trimestres de embarazo. Fue una capacitación intensiva en cuanto al manejo, la parte operativa nuestra, que nosotros no tenemos una formación en cuanto a eso. En nuestra residencia hemos tenido, en general todos los ginecobstetras hemos tenido algo de ecografía, pero no de esta manera tan intensiva, o sea, teórica y práctica intensiva en cuanto al manejo del ecógrafo en los tres trimestres del embarazo. Lo beneficia al sistema y nos beneficia a nosotros también. Al sistema, digamos que el beneficio es amplio, es amplio, porque yo creo que hoy por hoy tiene un déficit de ecografistas. Tenemos una población muy grande en Tucumán de embarazadas, entonces es muy útil el ecógrafo dentro del consultorio. Pero, obviamente, para eso es necesaria la capacitación de los ginecobstetras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!